Buenas noches. Mayra, a usted la veo conectada. Usted me aparece por acá. Buenas noches. Katia, Maribel. ¿Cómo están? No sé si me pueden escuchar. No sé si tendré problemas de audio. ¿Me dicen si me pueden escuchar? ¿O me levantan la mano y me hacen así? Sí, licenciada, se escucha perfectamente. Vaya, súper, gracias. Gracias. Bueno, gracias a las que están conectadas. Miren, aquí entre todas nos vamos a mantener despiertas para no dormirnos o para, para, pues para mantenernos conversando. Les agradezco en primer lugar estar conectadas. Yo sé que todos tienen las ocupaciones durante el día y están haciendo el esfuerzo de conectarse. Así que les agradezco. Les, les decía en el chat del, ahora en la mañana, de que mi nombre es María José. Voy a estar con ustedes para poder, pues aprender en este nuevo módulo de sus clases de inglés. Entonces, ustedes me dicen si me pueden compartir un poquito de las actividades que ustedes hacen en el día. Por ejemplo, si ustedes trabajan o si atienden a la familia. Si la ocupación que ustedes tengan, ¿por qué? Para poder ir acoplando o para poder ir identificando cómo los contenidos que aprendemos les pueden ser más útiles en su día a día. Bueno, ese es el objetivo. No sé si alguien se me anima para comenzar. O vamos en el orden que aparece por acá. Se me anima Mayra. Bueno, tengo dos Mayras. Mayra Elizabeth y Mayra Mansort. Catalina se va a animar. Hola, hola, hola. Noche, es un gusto de estar aquí, ¿verdad? Hiciendo este nuevo módulo. Yo trabajo, ¿verdad? De 8 a 5, perdón, de oficina. Trabajo con lo que es talento humano. Soy asistente administrativa y a la vez colaboro con financiero. Entonces, eso es lo que yo voy a dedicar ahora. Excelente. Gracias, gracias. Katia, ¿qué nos cuenta? Buenas noches. Sí, yo igual trabajo de 7 a 4 o de 8 a 5, dependiendo de ahí cómo me toque el horario. Trabajo en atención al cliente. Pues, también trabajo que me toca hacer inventarios y todas las personas ahí en el... Ajá, ahí donde estoy. Excelente, gracias. Maribel, se nos anima. Creo que tiene que activar el micrófono. Buenas noches. Mi nombre es... Mi nombre es Maribel Bonilla, abogada de profesión. Trabajo como administrativo. Siempre en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, estoy verificando en este momento cuestiones de recursos humanos. Y por eso, pues, me interesa realmente aprender el idioma, porque sí es bien importante. Claro. Excelente. Gracias, gracias. Mayra Elizabeth dice que no escucha. Tal vez, Mayra, bueno, le voy a escribir, porque si no escucha... Déjenme un segundito los demás, solo le voy a contestar a Mayra. Esto ya creo que le puede ayudar. Hay alguien que esté conectado. Quiero ver si no se me ha actualizado. Ay, aquí está Alexandra, linda, Saray. No, sí, tenemos varios. A ver, Alexandra, ¿qué nos cuenta? Hola, muy buenas noches. Un gusto y bueno, con toda la actitud para poder... Eso. Aprender y sabemos que ahora en día, pues, el idioma inglés es importante para todas las áreas y todos los rubros. Y sabemos que tenemos que ir actualizándonos y ir a la vanguardia. Y ahora, pues, el idioma inglés no es una opción, es una necesidad. Y bueno, trabajo como ejecutiva de cuentas corporativas en una empresa de telecomunicación. Y bueno, adicional a eso, pues, es importante, ¿verdad? Ya que no solamente quedarnos con nuestro idioma natal, sino que también poder tener, pues, prácticamente nosotros desde chiquitos nos incluyen esa materia en nuestros... Bueno, no es tan full, pero lo básico. Pero ahora prácticamente ya en nuestros trabajos es importante más que todo tener el conocimiento y, pues, ir a la vanguardia porque uno como persona, pues, en lo personal, yo quiero crecer como profesional, tener más conocimiento porque, o sea, uno nunca sabe. Y adicional, pues, es un idioma que se ha hecho como el segundo idioma, se podría decir. Así es, así es. Gracias. Sí, mire, todo lo que usted ha mencionado es importante, es cierto. Así que les, para los que se han ido incorporando después, les estaba diciendo que les agradezco a todos que están conectados. Yo sé que de todas las actividades que tenemos en el día, ahorita ya vamos en bajada, pero entre todos nos vamos a mantener aquí dándonos porras para seguir despiertos y, pues, aprender. Luego veo que está Saraí. Saraí, ¿qué nos cuenta de su día? Buenas noches, es un gusto, yo trabajo en un almacén, soy del servicio al cliente, aunque me encargo también de diferentes áreas como de sustituido, de inventario, llevar el control sobre los demás empleados, etc. Bueno, me gustaría seguir aprendiendo más sobre inglés, ya que esta es la segunda fase y es un gusto conocerla. Igualmente, gracias. Mire, qué interesante todas las actividades que me han estado contando de todos. Iris, ¿qué nos puede contar usted? Hola, buenas noches. Pues, yo trabajo en el área administrativa para un banco, igual, horario de oficina, de ocho a cinco y media, y estoy estudiando también diseño gráfico en la Universidad de Don Bosco, y, pues, aquí haciendo un esfuerzo también para aprender inglés. Vaya, me alegro, gracias. Luego, Verónica y Amilet, ¿qué nos puede contar de su día? Gracias. No sé si Verónica tendrá problemas con el audio. Vamos a darle la oportunidad a Gerson, y luego Verónica se nos incorpora. Hola, muy buenas noches. Un gusto conocerlos. Mi nombre es Gerson Chinchilla. Bueno, pues, trabajo en lo que es todo el día, y en la noche me toca que estudiar en la universidad. Pues, trabajo como subcoordinador de relaciones públicas, y, pues, es, siento, sentí la necesidad de poder aprender este idioma, ya que en mi área, pues, nos relacionamos bastante con personas que hablan inglés, y el puesto me exige a mí aprender inglés, porque sabemos que el inglés es el idioma, digamos, mundial, pues, por así decirlo, y, pues, espero que logramos culminar lo que es el curso. Mi gusto. Igualmente, y lo van a hacer, todos lo van a hacer bien, yo estoy segura. Luego, Mauricio, Mauricio Alexander, ¿qué nos cuenta de su día? Gracias. 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 ¿Tal vez Kevin Alexander? Hola, Kevin, nos vemos, pero no lo podemos escuchar. Hola, buenas noches. Ahora sí me escucha. Ahora sí. De acuerdo, yo trabajo como encargado del área de atención al cliente digital en una perretería. También estudio en la Escuela Superior de Innovación y Tecnología de El Salvador como programación en código abierto, y, pues, acá también, ¿verdad? Un poquito más tarde el inglés que he hecho es complemento para mi carrera, así que aquí estamos. Feliz de estar acá. Excelente. Gracias. Pedro Antonio, ¿qué nos cuenta de su día? ¿Qué nos puede compartir? Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Guzmán. Trabajo como produjo el control en una fábrica. Trabajo todo el día. En la noche atiendo un negocio propio que tengo, una farmacia. Y aquí estoy intentando aprender un poco más porque mi trabajo lo exige. Sí. Y también es como una manera de mejorar en mi trabajo porque eso me puede dar un ascenso. Y creo que es una inversión a largo plazo que estamos haciendo ahorita. Y mucho gusto. Excelente. Gracias. Y Fernando Arana, ¿qué nos puede compartir? Muy buenas noches a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Fernando Arana. Por el momento me desempeño como coordinador de relaciones públicas de la Asociación AGP de El Salvador. Pues es muy importante. Vimos que era bien importante y no es que nosotros veamos que en este tiempo se ha vuelto bien importante poder hablar inglés y nuestro, bueno, el puesto lo demanda, ¿verdad? Entonces, por el momento, pues, nos hemos decidido a tomar este curso. Primero Dios lo terminemos. Y de igual manera, por ahí estamos en la publicidad de la imagen corporativa de AGP. Y también trabajando con negocio propio, con varias empresas en cuanto a la publicidad. Ah, excelente. Gracias. Gracias. Muy amables a todos por compartirnos esa información. Hay un par de personas que todavía no han participado. Era por cuestiones de micrófono. No sé si se nos incorporan. Diego Mena, ¿qué nos puede compartir? O Verónica, no sé si ya solventamos lo del micrófono. Buenas noches. Hola, Diego, buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, mi nombre es Diego Mena. Yo trabajo para una aerolínea. Por eso, de hecho, me interesé bastante en poder aprender el idioma, ya que, pues, en el área en que estoy es como casi obligatorio, ¿verdad? Entonces, con toda la disposición para poder aprenderlo de la mejor manera. Excelente. ¿Hay alguien más que quisiera participar y que por cuestiones de micrófono no pudo antes? Entonces, vaya, de acuerdo, entonces, comenzamos. Pues, miren, ahorita vamos a comenzar con el segundo módulo. Mandaron un mensaje. No escucho al ingresar. No escucho al ingresar. Mayra Elizabeth todavía tiene problemas. Déjenme avisarles a los compañeros que están apoyando con la parte técnica para poderles decir. Mayra Elizabeth Perdomo Rodríguez. Regálenme unos segunditos los demás, por favor. Gracias. Les decía que vamos a comenzar con el segundo módulo de sus cursos de inglés. En este caso, la dinámica va a ser la siguiente. Es la que ustedes ya conocen. De lunes a jueves nos vamos a conectar de 9 a 10 y solamente esta semana va a ser de martes a jueves porque estamos comenzando martes. Pero de en adelante va a ser de lunes a jueves, de 9 a 10. Y la dinámica es la siguiente. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ver. Ahorita estamos viendo el... ¿Ya pueden ver mi pantalla? Vale, excelente. Sí. Gracias, gracias. Va, entonces, mire, la dinámica es la siguiente. Es la misma que tuvieron para el módulo 1, pero la podemos refrescar. Este enlace, ustedes ya lo tienen, online.inglescorporativo.net. Ustedes ingresan con sus credenciales, correo, contraseña, y acá a ustedes les va a aparecer activado este módulo, inglés principiante módulo 2. Y en el historial está el módulo 1. Entonces, ustedes ingresan al módulo 2. ¿Quiénes ya ingresaron al módulo 2 en la plataforma? Si no lo han hecho, no tengan pena. Solo quiero saber cómo estamos hasta ahorita. Yo ya ingresé. Excelente, vaya. Entonces, para los que ya ingresaron y para los que no lo han hecho todavía, miren, no se preocupen. Ahorita vamos a actualizarnos entre todos. Ingresamos acá y acá le pueden dar expandir a cada uno de los temas. Son cinco temas, los del módulo 2. Es decir, lo que estamos comenzando ahora y vamos a terminar el 19 de octubre. Entonces, estos cinco temas los vamos a ir abordando de la siguiente manera. Ahorita estamos viendo esta siempre. La del módulo. Sí, exacto. A ver, gracias. Sí, es. Quiero ver qué mensaje. Mayra sigue con problemas. Miren, estoy viendo que están escribiendo ustedes acá en el grupo y dice que no pueden escuchar y es más de una persona. Pero los demás pueden escucharme o todos no, no sé, díganme. Lo que sucede es que yo cuando aperturé la sesión no solamente tuve la opción de cámara o de poder ver, pero no escuchaba ni podía, o sea, el audio estaba mal con la computadora. Entonces, lo que hice fue conectar los manos libres y automáticamente me aperturó el audio. No sé si hay que salirse y volver a ingresar, pero a mí así me funcionó. Vaya, ahorita les estoy escribiendo otra vez a los compañeros para que nos apoyen con eso porque quizás el problema es lo que la compañera nos mencionaba, que eso se tenía que hacer. Les acabo de escribir y miren, en honor a los que sí pueden escucharme, voy a continuarles explicando y luego podemos recapitular para los compañeros que tienen problemas ahorita. Les estaba mencionando de que tenemos cinco temas, cinco grandes temas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a este enlace y vamos a tener acceso a eso. Nosotros podemos ir viendo tema por tema. Lo que se les sugiere es que en su hora de almuerzo, en el celular, en la mañanita, en la noche, antes de conectarse a la clase o si se quedan unos 10, 15 minutos, un poquito más y pueden después de la clase, puedan ir haciendo los ejercicios o escuchando los videos que están justamente en esta sección. Acá, en cada una de estas cinco secciones, ustedes pueden ir ingresando. Se sugiere que sea en orden, pero ustedes pueden irlos completando y avanzando. ¿Cuál es el objetivo de conectarnos? Ah, el objetivo es que podamos entre todos conversar sobre las preguntas que les surgieron cuando ustedes estuvieron desarrollando estos temas o reforzar algún tema que no quedó totalmente claro mientras se estaba, mientras se estaba trabajando de forma autónoma. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer tema. Ingresamos. Entonces, cuando ustedes ingresan a tema por tema, ustedes van a ir viendo acá arriba el avance de cómo están los diferentes sub temas que tienen en cada una de las cinco secciones. Y en la primera, por ejemplo, acá les expresa cuál es el objetivo de esta sección. Está en inglés y en español. Y luego se les presentan videos, ejercicios que podemos ir completando. y lo que les sugeriría es lo siguiente. Si mediante ustedes van haciendo los ejercicios, van escuchando los videos, a ustedes les surge alguna pregunta, anotémosla y la traemos lista para en la noche. O me la mandan al grupo de WhatsApp, yo con gusto la voy recopilando y en la noche hago una sección para ir aclarando las preguntas que se les vayan ocurriendo durante el día cuando estaban estudiando, por ejemplo. Eso creo que podría funcionarnos. Entonces, para los que ya ingresaron en la plataforma y ya estuvieron explorando esta unidad o este módulo dos, quiero saber si tienen alguna pregunta de lo que estuvieron practicando o si hay algo en particular que quisieran profundizar. O se recuerdan qué es lo que vieron en la plataforma, eso quizás si me lo pudieran compartir así yo poderles apoyar en los temas en los que necesiten algún refuerzo especial. Entonces, vamos a ir en orden. O alguien abre el micrófono. no, quizás no, ¿verdad? Vaya, miren, aquí entre todos nos estamos echando porras, nos vamos a estar animando para no dormirnos. Entonces, solamente me van diciendo si sí se me está escuchando o si se genera el problema del audio otra vez. miren, acá veíamos, vamos a ir en orden. Acá lo que hice fue ingresar al módulo 2, ingresé a la primera sección y así vamos a esta siguiente pantalla. Acá está el objetivo de este primer gran sub-tema es aprender acerca de los medios de transporte. Entonces, pasamos al siguiente apartado y tenemos un video. Este video lo pueden ver ustedes con más tiempo pero quisiera que hiciéramos una práctica de lo que ustedes van a ver en este video o los que ya lo vieron ya lo pudieron identificar. Acá tenemos ocho medios de transporte que usualmente son los que las personas utilizamos para transportarnos de un lugar a otro. Hay un par que no utilizamos mucho en El Salvador pero que siempre es importante conocerlos porque no siempre hablamos con salvadoreños, siempre hablamos con extranjeros o podemos viajar a otro país. Entonces, es importante saberlos. Tenemos ocho medios de transporte que nos aparecen acá en la imagen. Hay más pero por el momento centrándonos en estos ocho identifiquemos. Acá lo que nos plantea la plataforma es verbos de cómo yo me puedo transportar en cada uno de estos medios de transporte. ¿Por qué es importante conocer los verbos que se utilizan para cada medio de transporte? Porque no voy a expresar el mismo verbo cuando quiero decir que yo conduzco un carro a cuando digo que yo conduzco o una motocicleta. Por eso es la importancia para poder ir utilizando el verbo adecuado dependiendo del medio de transporte que yo esté utilizando. Lo primero que tenemos que tener fresco en la memoria es los pronombres. Es decir, los sujetos de quienes yo voy a estar hablando en lo que yo quiero decir. si ustedes quieren crear una oración ¿cómo nos vamos a expresar? Por medio de oraciones. Estas oraciones pueden ser cortas, pueden ser largas, pero al final son oraciones. Cuando aprendimos español, cuando veíamos lenguaje en la escuela, nos enseñaban que las oraciones estaban compuestas por un sujeto, por un verbo y por un predicado. Entonces ahorita recordemos en español sujeto, verbo, predicado. Sujeto es los pronombres. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros. En español es vosotros, pero ese no lo ocupamos en inglés. Y el verbo. Los verbos son el que es lo que denota una acción. Caminar, saltar, beber, comer, predicado. predicado es lo que decimos del sujeto. Eso es lo que aprendíamos en lenguaje en la escuela. En inglés es bastante parecido. Ahorita, por ser la primera sesión, estoy hablando solamente en español, pero en la medida que vayamos avanzando, voy a ir hablando en inglés y en español para que podamos ir identificando cómo decimos una misma oración en ambos idiomas y cómo la misma palabra se puede conjugar y cómo suena en ambos idiomas. Entonces, ahorita estoy en español, pero más adelante vamos a irnos alternando. Entonces, recordemos, chip en español, sujeto, verbo, predicado. Ahora, vámonos al inglés, sujeto, verbo, complemento, que es lo que uno puede conocer en español como predicado. Entonces, para seguir hablando de los medios de transporte, tenemos que hacer un paréntesis, que es lo que estamos haciendo ahorita. Sujetos, ¿quiénes son los sujetos? ¿Se acuerdan en el módulo 1 cuando estudiaban los pronombres? Acá está un recordatorio. Entonces, hagamos un recordatorio. Los pronombres en inglés son estos, no hay más, no hay menos, no hay algo distinto, estos son los pronombres en inglés, es decir, los sujetos que nos van a servir para armar una oración, para poder crearla y poder expresar lo que queremos decirle a la otra persona con la que vamos a hablar. Entonces, los pronombres, esto yo les sugiero que nos lo aprendamos, nos lo aprendamos de memoria o que lo anotemos, lo peguemos a la par de donde estén anotando o le tomemos captura de pantalla y lo tengamos en las fotos del celular, pero que lo tengamos presente, ¿por qué? Porque esto es algo básico que tenemos que saber para poder crear una oración y darnos a expresar. Entonces, yo sé que esto ustedes ya lo saben, lo estudiaron en el módulo anterior, pero no está de más recordar. Entonces, los pronombres son yo, I, you, tú, he, él, cuando estoy hablando de un masculino, she, cuando estoy hablando de ella, it, cuando estoy hablando de eso. Y con it, tengamos presente que no solamente es eso como un objeto inanimado, un closet, una cama, una mesa, también es para mascotas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un perrito y el perrito se llama doggy, por ejemplo, es incorrecto gramaticalmente en inglés referirme al perro como he, porque estoy hablando de él y uno pensaría, no, si estoy hablando de él, es él. Uno, cuando se refiere a las mascotas, lo englobamos acá, en it. Si yo tengo una gatita que se llame hamburguesa, por ejemplo, esa gatita por ser ella, no significa que me va a requerir utilizar el pronombre she, no necesariamente, sino que voy a utilizar el pronombre y. Ese era el paréntesis necesario para este pronombre. Luego, acá tengo este que es we, nosotros, you, ustedes, de ellos. Entonces, pronunciación, I, you, he, she, it, we, you, they. Si vemos estos dos you, se pronuncian igual. No hay una diferencia en cuanto a la pronunciación como tal y si ustedes tengamos cuidado, un consejo que les puedo dar es que no se pronuncia de golpe, you, que uno en español pudiera decir you, lo hacemos un poquito más suave, la pronunciación de la y en particular, entonces, y lo pronunciamos you. Ahora, ¿cómo distinguimos cuál you es tú y cuál you es ustedes? Bueno, eso nos lo va a decir el contexto de la oración que nosotros querramos crear o en el contexto en el que nosotros estemos conversando. Por ejemplo, si yo me quiero referir a ti, a tú o a usted, porque en español tenemos ese voceo y el tuteo, es este you, porque estoy hablando con usted, con la persona que yo tengo enfrente, pero si estoy hablando con ustedes, que es en este caso yo estoy hablando con ustedes, que es un grupo de personas con quien estoy hablando directamente, es el otro you. ¿Cuál es la diferencia con este you, con el day y con el we? Los tres son plurales, es dos o más personas, tres o más personas, pero el we, yo estoy incluida, nosotros. El you, el segundo you, es ustedes, yo estoy hablando con ustedes, me estoy refiriendo a ustedes. Y el último, el day, es también plural, pero yo no estoy necesariamente interactuando con esta persona, sino que me estoy refiriendo a ellos, allá, lejanos, ellos. Entonces, esa es la principal diferencia de estos tres pronombres. Así que, recordemos los pronombres, eso era un recordatorio, ¿por qué? Porque los vamos a utilizar acá, con los verbos. ahora, ahora que ya recordamos los pronombres, sigamos la siguiente fórmula. Sujeto, es decir, cualquiera de los pronombres que acabamos de mencionar, dependiendo de lo que queramos decir. Verbo, sujeto, verbo, acá tenemos ejemplos de verbos, verbos para denotar una acción de transportarme, o de transportarse una persona de un lugar a otro. Complemento, sujeto, verbo, complemento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, escojamos un sujeto, hay, por ejemplo, yo, luego un verbo y luego un complemento, hay, primer verbo, drive, a car, ahí armamos una oración. ¿De qué dice uso yo? De un pronombre, dependiendo de lo que yo quería decir, si yo quería hablar en primera persona, o quería referirme a otra persona. Si yo quiero decir, ellos, ellos usan el subterráneo, por ejemplo, no voy a decir, hay, voy a escoger el pronombre para ellos, ¿qué es? ¿Cuál es? Dey, correcto, gracias, gracias, es dey, entonces ya tengo, pronombre, verbo, verbo es este, take the subway, y complemento puede, perdón, no, se activó el micrófono, y el complemento es, por ejemplo, every morning, todas las mañanas, entonces aquí armamos una oración, dey, take the subway, every morning, sujeto, verbo, complemento, entonces, si yo quiero expresar, idea número uno, si yo en la posición del trabajo en la que esté, si yo soy profesora, si yo soy recepcionista, si yo estoy encargado de comunicaciones, si yo hago la función que me asignaron en mi trabajo, o si estoy estudiando, pero yo quiero darme a expresar para decir que una persona, sea yo, sea usted, sean ellos, tienen que tomar o toman un medio de transporte para transportarse, trasladarse de un lugar a otro, lo que yo tengo que tener en mente para armar esa oración es, primero, escoger un pronombre, si yo quiero decir, volvamos a la idea, yo, ustedes, ellos, dependiendo de lo que yo quiera dar a expresar, primero, escojo un pronombre, segundo, escojo un verbo, dependiendo del medio de transporte que yo utilice o al que yo me quiera hacer referencia, estos, fíjense que son los más comunes aquí en el país, lo buses, caminar, una moto, una bicicleta, un carro y un taxi, las mototaxis entran también dentro de estos supuestos, entonces, estos son los más comunes que nosotros vemos al día a día o por los que nosotros tengamos que ocupar para decirle a otra persona una acción respecto de ellos, entonces, lo que les podría aconsejar es, primero, tener en la memoria o tener anotado el pronombre que quiero utilizar, segundo, acordarme que los medios de transporte más comunes acá en El Salvador son car, carro, caminar, medio de transporte, mis piecitos, entonces es walk, el verbo, take the bus es para subirme a la 44, a la 29, a la 101, a la ruta que sea, el bus, no digo I drive the bus, I walk the bus, la conjugación para hacer referencia a el bus, transportarme en bus es take the bus, completo, luego, lo mismo para el subterráneo, take the subway, no el subway de la comida, sino el subterráneo, y luego, lo mismo para el tren, aquí ustedes ya tienen, miren, les puede servir lo siguiente, hay veces eso a mí me servía cuando estaba aprendiendo, acordarme de la, de los verbos que utilizan la misma conjugación, si ustedes ven acá en bus, take the bus, take the subway, take the train, take a taxi, estos cuatro me van a requerir el take antes, drive no, walk no, ride no, sino que solamente es para el bus, el subterráneo, el tren, y el taxi, si yo me estoy refiriendo a alguno de esos cuatro, yo sé que antes tiene que decir take the, y el complemento, take the bus, take the subway, take the train, take a taxi, eso les puede servir también, entonces, lo que ustedes tienen que tener claro decíamos es, un pronombre, un verbo, dependiendo del medio de transporte que estoy utilizando, y el complemento, eso es lo que les va a servir para poder dar a expresar ese tipo de ideas, entonces, hasta acá voy a hacer una pausa para saber si hay alguna pregunta, o si vamos bien, si yo tengo una pregunta, adelante, ¿Por qué ocupo take a taxi, y no take the taxi? Fíjese que, de hecho, me parece bastante válida esa pregunta, fíjese que en algunas conjugaciones se utiliza, pero, por ejemplo, take the taxi, lo que sucede es que, ya la conjugación, hay veces, no es muy recomendable hacer una traducción literal de lo que podría significar en español, entonces, no siempre la lógica nos va a ayudar para decir que la traducción va a ser, o la conversión al inglés tiene que ser igual en todos los escenarios, hay frases que ya están construidas o conjugaciones que ya están establecidas, y si uno les intenta dar una traducción literal, no le ayuda mucho, por lo menos en español, porque hay veces no se encuentra el sentido lógico de por qué la traducción en ese sentido, entonces, en este caso son reglas gramaticales que ya están establecidas, que comparten el take, pero que para los casos de por lo menos el bus, el subterráneo y el tren, ahí sí se tiene que usar la partícula da, take da, y en el caso del taxi se sustituye, pero es una conjugación que ya está establecida en una regla gramatical, no creo que nos pueda ayudar si se lo traduzco como tal, porque no tendría mucho sentido en español, lo que le puedo decir en ese caso es que nos ayuda aprendiéndonos, fíjese que hay cosas en inglés que nos las tenemos que aprender ya por regla gramatical, entonces, lo que les podría servir es por lo menos tener la idea, vaya, por lo menos yo sé que existen ocho opciones de transportarme, de estas ocho opciones yo sé que cuatro de ellas, es decir, la mitad, me van a implicar a mí usar el take da o take a taxi o el complemento, entonces, ahí yo ya tengo en mi mente que cuatro de ellas me piden esa conjugación y ya ahí me queda aprenderme a bus, subterráneo, tren, take da bus, take da train, take da subway, con el taxi yo sé que es la partícula a y con los demás yo sé que son verbos distintos, eso es lo que les puede ir sirviendo para saber en qué casos ocupan una conjugación u otra, no sé si la compañera que tenía problemas con el audio ya está incorporada y si puede escucharnos, ok, gracias, bueno, con gusto, no tenemos noticias de la compañera Mayra, ah, sí, miren, qué pregunta tiene Mayra, veo aquí dice que tenemos algunas dudas, de algo en particular, porque le cuento, lo que estamos hablando es, les estaba comentando a sus compañeros que la dinámica del curso es poder ingresar a este enlace online.inglescorporativo.net ustedes ingresan con sus credenciales y el objetivo es que ustedes en su tiempo que mejor les funcione, almuerzo, noche, mañanita, pueden ir avanzando en cada uno de los ejercicios que ustedes tienen, entonces cuando ustedes ingresen al módulo 2, ustedes van ver esto y acá ustedes lo que hacen es van primero entran acá y es lo que estamos haciendo ahorita, entonces van uno por uno, aquí arriba tienen el orden, este luego el siguiente y así les va aperturando, entonces aquí hay videos que ustedes pueden ver y eso es lo que estábamos haciendo, no estábamos viendo el video, ustedes lo podrán ver con más tiempo pero estábamos explicando la lógica de cómo construir oraciones con lo que está contenido en el video, así ustedes pueden ir avanzando uno por uno y las preguntas que les puedan surgir cuando estén estudiando les decía las pueden escribir en el chat de whatsapp o las traen para la noche y así podemos aclarar dudas y podemos comentar y hacer ejercicios adicionales eso es lo que estábamos hablando para ponerla en contexto de en qué estábamos entonces eso es en cuanto a los medios de transporte fíjense que si seguimos avanzando está el siguiente tema que son oraciones específicas en el presente simple otra vez en español en español está presente pasado futuro y dentro del presente tenemos el presente como era uno el lenguaje que era algo complejo el nombre presente perfecto creo que se llamaba entonces así como hay tipos de tiempos en español tenemos algunos en inglés también entonces el que estamos estudiando en este nivel es el presente simple entonces las oraciones que estábamos haciendo con los medios de transporte de hecho son ejemplos de oraciones en presente simple ustedes ya están armando oraciones en este tiempo entonces acá nos repite la conjugación que decíamos sujeto verbo y complemento entonces acá ustedes al ver el video van a identificar miren acá está utilizando pronombre verbo complemento entonces ahora bien tenemos que aclarar una regla se acuerdan de estos pronombres vamos a hacer dos grupos un grupo es del pronombre que utiliza el verbo sin ninguna modificación el otro grupo de pronombres es cuando lo estemos utilizando vamos a modificar el verbo en oración ¿cuáles son esos dos grupos? el primer grupo es I you we you they es decir el otro grupo me queda solo con tres pronombres he she it por ejemplo a mí se me facilitaba más acordarme de que un grupo es he she it y todos los demás que quedan son el otro grupo tal vez eso también les puede apoyar a ustedes entonces ¿qué tengo que yo fijarme? cuando yo estoy queriendo decir una oración o cuando yo veo una oración escrita tengo que identificar qué pronombres se está utilizando y dependiendo de eso así voy a conjugar el verbo por ejemplo veamos acá está el pronombre I I walk to school sujeto verbo complemento entonces decíamos que para los casos del grupo de pronombres I you we they you el otro you el verbo está igual es decir aquí el verbo es walk caminar y o ride que es yo monto una bicicleta yo uso una bicicleta el verbo no lo hemos modificado pero si utilizamos verbos pronombres del otro grupo del otro paquete que eran cuáles tres he she excelente gracias entonces si vemos que tenemos esos pronombres o yo quiero expresarme con esos pronombres el verbo lo modifico la regla general es que le agrego una S luego del verbo entonces si yo digo por ejemplo Maribel y quiero hacer esta oración en lugar de I walk to school y quiero decir que Maribel camina hacia la escuela yo no voy a decir Maribel walk to school tengo que modificarlo y tengo que ajustarlo a cómo cómo lo vamos a ajustar si decimos que el verbo le agregamos una S Maribel walks to school excelente entonces si se fijan justamente con la oración que nos dijo la compañera ahorita ahí no estamos diciendo she walks to school ahí estamos ya incluso en vez de diciendo she ya estamos usando un nombre a efectos gramaticales es lo mismo el nombre o el pronombre pero la regla no se va a modificar solamente es tener claro que si es he she o it voy a modificar el verbo por ejemplo si quiero decir que Fernando usa la bicicleta para transportarse voy a decir cómo voy a decir quién me ayuda Fernando no Fernando no he Fernando ah no cómo se llama he right you're a bye bye to school repítanme la parte del verbo porfa bye bye ahí gracias ahí acordémonos le tenemos que modificar el verbo y agregarle una s ¿por qué? porque estamos hablando del grupo de los pronombres que nos implican modificar el verbo entonces tendríamos que decir por ejemplo eh Fernando rides luego del ride una s Fernando rides a bike to school por ejemplo que era lo mismo que decíamos con Maribel walks to school escojamos otro verbo veamos de los que estaban acá con los medios de transporte por ejemplo si yo quiero decir que Teresa utiliza el tren para transportarse armemos esa oración sujeto verbo con la adecuación complemento ¿cómo digo esa oración en inglés? Teresa sí Teresa take the ride hay algo que estamos que nos hace falta está bien ok Teresa takes the train excelente Teresa takes the train ahí excelente modificaron el verbo Pedro sí ¿qué nos iba a decir Pedro? que vi que levantó la mano la oración ah ya démosle Teresa takes the train in the morning excelentísimo vaya si no sé si siempre Pedro o si alguien más se me anima si yo quiero decir de que veamos linda vaya si yo quiero decir que linda camina al supermercado por ejemplo supermercado puede ser supermarket por ejemplo si yo quiero decir de que linda camina al super ¿cómo construyo esa oración? linda walks to supermarket super así así mismo ahora esa regla que acabamos de aprender tengámosla siempre presente porque no va a cambiar pero acordémonos de algo más adicionalmente tenemos que saber y eso está más aquí está aquí adelante en la sección ya les muestro específicamente acá cuando ya avancen más en este nivel ustedes van a ver que hay dos clases de verbos los regulares y los irregulares ahorita hemos hablado de los verbos regulares que siguen la lógica que acabamos de decir pero los verbos irregulares son otro subpaquetito acuérdense aquí seguimos hablando de separar los pronombres el pronombre de los tres y todos los demás cuando estamos con este grupo del pronombre de los tres es que estamos haciendo estas adecuaciones para verbos regulares y verbos irregulares hasta ahí esta idea está clara va super entonces entonces cuando estamos en este paquetito de los tres pronombres he she it tenemos aún que hacer otro análisis y decir ah este será un verbo regular o un verbo irregular entonces nos va a servir aprendernos lo siguiente tenemos que saber que los verbos irregulares es más fácil aprendérselo de esa forma los verbos irregulares son tres have do go son estos tres que están viendo acá en el preview en el preliminar del video have do go si usamos la regla que acabamos de aprender en esa regla sería una s acá una s luego de do y una s luego de go pero gramaticalmente estamos mal si hacemos eso tenemos que saber que si estamos ante estos tres verbos para el significado específico de have para tener do para hacer y go para ir en esos casos y si estamos ante he she o it no vamos a hacer esa modificación con una s sino que tenemos que hacer esta conversión para have tenemos que decir has aquí está escrito h a s para do tenemos que decir does y para go tenemos que decir goes entonces eso es lo adicional que tenemos que memorizar tenganlo aquí anotado donde tengan los apuntes de las clases o tomenle captura en la medida en que lo vayan practicando esto se les va a ir facilitando ya de memoria ustedes automáticamente lo van a ir conjugando bien pero ahorita cuando sea el primer encuentro con esta conjugación pueden hacer eso para que se vayan recordando cómo es entonces acá hagamos el ejemplo quien me ayuda con un par de oraciones para poder utilizar este tipo de verbos irregulares por ejemplo en vez de decir los verbos regulares walk take ride drive utilicemos los que acabamos de ver have do go pronombre alguno de estos verbos complemento i have i have rate i have day to car i have day cards díganme en español qué es lo que usted quiere expresar yo manejo el carro i have bye ahí le agradezco que me dé ese ejemplo porque me permita explicar un poquito más en ese caso el have lo estamos utilizando para expresar el verbo tener entonces si usted quiere decir que usted maneja el carro usted ahorita no utilizaría el have porque ese es otro verbo es el verbo tener si yo quiero decir por ejemplo yo manejo el carro tendría que utilizar el otro verbo drive drive y entonces usted dice por ejemplo drive es para verbo regular pero si yo quiero decir yo tengo yo hago yo voy esto se me mueve espérenme es decir uno de estos tres si yo quiero decir yo tengo ella tiene yo hago ahí si hago esta conversión pero no sé si con con la oración pasada se aclara la la duda o si si no yo con gusto vuelvo a explicar vaya de nuevo disculpe en esa oración está excelente solamente hay algo que yo le gustaría cuando usted dice se está refiriendo a su primo o su prima ¿verdad? pero a alguno de ellos dos en pronombre ¿quién sería su cousin? sería de todos los pronombres ¿qué pronombres sería? ¿perdón? sí entonces sería o sería por ejemplo cualquiera de los dos entonces como estamos con un verbo irregular y estamos en el paquete del no tendría que decir tendríamos que hacer la conversión del verbo irregular she he goes to the stadium esa conversión me dicen si quedó clara o la volvemos a explicar claro la compañera la compañera que estaba hablando antes también no sé si también le quedó claro o lo volvemos a parafrasear no no sí entendí super super entonces en estos casos eso es lo básico que tenemos que tener en cuenta para crear oraciones Pedro había levantado la mano ¿verdad? disculpe no entonces eso es lo que tenemos que tener claro fíjense que aquí más adelante ustedes siguen avanzando y van a tener ejercicios le voy a decir un ejemplo alguien abrió el micrófono ¿querían compartir algo? no este entonces fíjense ¿perdó? ¿cuándo? no creo que se le activó el micrófono hay un compañero que tiene el micrófono encendido si nos ayuda acá tenemos una serie de ejercicios miren por ejemplo aquí dice y acá está el espacio para el verbo y el complemento si el compañero nos ayuda con el micrófono por favor entonces acá le da la opción verbo normal o verbo conjugado acá veamos de entrada ¿qué es lo que tienen que ver? ¿qué tipo de verbo es? si es verbo regular o si es verbo irregular ahorita ustedes ya saben que esto es un verbo irregular entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a fijarnos en el pronombre que exista para saber si yo lo tengo que cambiar o si lo voy a dejar normal eso es lo que les puede servir para ir resolviendo estos ejercicios acá está hablando de my mom and dad en pronombres quienes serían ellos serían ellos day para day yo ya sé que no modifico el verbo ¿por qué? porque no está en el paquete de pronombres he, she, it entonces aquí va a ser que el verbo va normal go ajá y así pueden ir avanzando con los siguientes ejercicios my parents are very busy so I pronombre yo yo sé que ahí no me metí con paquete de he, she, it entonces yo sé que el verbo que me van a poner yo no lo voy a modificar yo lo voy a dejar normal entonces este es un ejemplo de cómo son los ejercicios que ustedes tienen acá disponibles y la invitación es que los puedan ir avanzando tienen que completar todos los ejercicios miren se ven un montón pero la verdad es que no les quita mucho tiempo cada uno ustedes tienen que ir avanzando y al final de cada semana los temas que cubramos ya tienen que estar completados para que la plataforma les pueda permitir avanzar y que se les pueda generar el diploma correspondiente al módulo así está programada la plataforma quisiera saber si hay alguna pregunta o algún algo más que quisieran que aclaráramos por lo menos de los temas que estamos hablando sí con respecto a lo que acaba de mostrarnos las los ejercicios correcto los ejercicios esos no se desarrollan digamos como que en la hora clase sino que esos cada quien en su tiempo libre o en el tiempo que tenga durante el día sí correcto fíjese que en ese caso la idea es que ustedes cuando ingresen al curso que tienen acceso ustedes van a ver estas cinco secciones y ustedes van a ir clickeando en cada una y ahí yo solo le acabo de dar clic y me abre todo lo que estábamos viendo aquí el primero avanzo al siguiente veo el video avanzo al tercero y así voy avanzando entonces la idea también es que ustedes puedan aprovecharlo en su tiempo y si les genera alguna pregunta quieren hacer ejercicios adicionales ahí es donde yo les decía si quieren me lo escriben en el whatsapp o lo comentamos ahora en la noche entonces esa es como la metodología bajo la cual está diseñado en la plataforma ok yo tengo una consulta tiene un whatsapp adicional al que se está manejando o es directo fíjese que el número es el que les aparece en el grupo del que les escribí ahora en la mañana el 6935 0110 dime un momento tengo el 7278 7886 el mío es el 6935 69 sí 35 0110 1 ok listo entonces si ustedes quieren escribir preguntas ahí las escriben yo con gusto las leo y en la noche las comentamos así que por ahorita solamente les reitero la invitación a que vayan avanzando en cómo está el segmento y ya luego mañana nos conectamos de nuevo a las 9 de la noche gracias que se conectaron descanse buenas noches 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 Gracias.